El que sigue por acá Me das tres combos de lo que sea Tres combos de lo que sea, dale Venido boludo, les pedí uno para cada uno, vengan para acá Primero como loco Les pedí uno, uno nada más Eh, dejaste de primeriar también pelotude ¿Cuál café es el más peligroso del mundo? El Expreso Ya, Alfred A la mierda Estás bien, Alfred Ah, bueno Está bien, está bien, hace lo que quiera Woody Buena ¿Por qué? ¿Por qué hice entrar a este lugar y ver a Zafilo haciendo cosas extrañas? ¡Bata! ¡Un tío, mata! Eh, me das un empujón ¿Dónde? A barrios bajos Dale, tío ¡Aaah! ¡Aaah! Eso aquí, en Los Santos le llamo quiropraxia ¿De quién te escondías? ¿Por qué? Ya se ha ido, ya podemos hablar, Pato ¿Pato? ¿Qué? ¿Pato? ¿Qué? ¿Todo con cosas? Es para darle más tensión, po weón, mira ¡Jajajaja! ¡Lo hago, pesata! ¡Que ahorra lo hago! ¡Ahorra voy y lo hago! ¡No me grites! ¡No me grites! ¡No me grites tú! ¡Que no me grites tú, enferma mental! ¡Jajajaja! Yo no te dije nada Ahí te pagué No, no, estoy hablando con el mecánico, disculpame ¡Gracias, señor! ¡Qué linda voz que tiene usted! Bueno... ¡Gracias! ¿Usted también? Igual ha vivido en Argentina Porque... Tiene como una voz así, no tan japonesa Puede ser de vez en cuando, viste ¡Ah! ¿Qué? Dale, ¿vas a venir o no? ¡No, no, no! ¡No! Te sigue quedándome por ahí ¡Escupe la nave, eh! Sí, boludo, anda matando rápido hijo de puta ¡Jajaja! ¿Ese da tu gelmu? El respeto le dije Le advertí muchas veces Que si me seguía faltando el respeto Iba a tener que hacer ¡Ah, hijo de puta! ¡Pero me seguí sobrando el respeto Y tuve que te toque a la muertita ¡Aaah! ahora es un loco, como tenia el pelo, dime como tenia el pelo uu a la mierda todo negro, todo negro acá afuera mira mi outfit como el de, como el de uu a lo que estan matando lo que estan matando lo que estan matando ya donde me dicen que pasa eso wey asi la cosa del rebeo ehh uu que mal esta esta ciudad de mierda vamo 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 erin no me gusta este pinado vamo 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 chao erin pinche pelones ay señores blancos preséntemelo me gusta mucho que basura este gano es un hijo de put** quitense 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 No, 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 no. Somos unos pendejos, eh. Los tengo los dos, los tengo. Los tengo. Estoy acá con vos. Acá en la izquierda, Michele, ve. Hijo mierda ese tipo, bro. Este es otro rojo. Baje a Michele, pero lo bajé al tipo. Pata otro, pata otro. Nivel, 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 Nivel. Hola, meca, ¿cómo está? Ahora sí está. ¿Qué onda, negro? ¿Todo bien? Todo bien, te quedan en el ronco. Gracias por corrua de p***, eh. Escuchame, eh, si querés hablamos más tarde que estoy laburando, papi, gracias. Dale, dale, dale. Eh, negro, escuchame. ¿Literalmente tienes a dos? Tienes dos allá atrás, bro. ¿Qué esperas, huevón? Vente al auto, ¿no? Me cagué, me cagué, me cagué, me cagué. Ayer me hiciste daño diciéndome eso, desconfiando de mí, confiando en Khaleesi. Me haces mucho daño. Mucho daño. Pero yo solo quiero que se arreglen las cosas. ¿Qué mierda es esto, bro? ¿Cuántas tormentas va mi Roi? ¡Mi auto, corre! ¡Corre, corre! ¡No da tiempo! Sí, 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 debe haber un garage por acá. ¡La tormenta Team Khaleesi! ¡La tormenta Team Khaleesi! ¡La tormenta Team Khaleesi! ¡La tormenta Team Khaleesi! ¡El que no salta, se la come! ¡Yo voy a tomar distancia, loco! Déjenme espacio que voy a hacer el gran salto japonés. ¡Pero! ¡No! ¡No digas que va a ser el gran salto japonés! ¡Ah! ¡Uh! ¡Se lo llevó, pues! ¡Uy! ¡Caño! Miren cómo hago el gran salto de la dinastía Ming. Se lo va a matar sí o sí Muchachos, creo que lo va a hacer Solo lo ha intentado una sola persona en nuestro país Y no pudo contarlo luego Se va a matar Oh, no voló tanto, ¿qué? Que choto que sos Es el único árbol y te lo venía a comer Va a aceptar entonces Que no me va a decir más Warwatch Ni Warzone, ni Warro No te digo nada Mi Warzone Yo creo que te dicen Warzone igual por otra cosa No por el apellido diría yo ¿Por qué me dicen Warzone? Y porque pesas un montón Es muy bueno Ah, ¿vos sabés de Katana? Un poquito sí, tengo una en mi pieza ¿A cuánto la lustrada de sable entonces? Ey, es mi prometida No respeto No, no, pero os digo O sea, si sabe Katana Yo tengo una Katana que me compré Que es antigua Como de De Samurai Y no encuentro en qué me la lustre ¿Entiende, señor? Ah, sí, sí Ok Por eso repito ¿A cuánto la lustrada de sable? Perfecto ¿Qué apágina no me la lustra? Bueno, todo elふ Sí Nosotros recle免 goto